Para mí, pelear durante el mes de la herencia hispana es algo muy bonito porque realmente todos los mexicanos, todos los latinos, estamos trabajando muy duro para poder poner en alto nuestras banderas. Venir a tres victorias al hilo es una gran motivación porque me da muchas más armas para seguir entrenando, para seguir motivada, para seguir haciéndolo todavía mejor de lo que ya lo he hecho. Está encajado el Mataleón y sí, 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 Alex Agrazo, es historia. Tener mi primera victoria por su misión es algo que había deseado desde hace mucho tiempo, así que en esta ocasión fue como lo planeé, como lo entrené y quiero seguir sometiendo. Estar en la pelea estelar por primera vez en UFC es algo increíble, es un sueño hecho realidad. Esta pelea presenta un gran reto para mí, Araújo es una oponente muy dura, muy agresiva. ¡Ay, ay, ay! Aquí está el poder y aquí brilla esta noche. Su fuerza está en el piso, en el jiu-jitsu, el mejor oponente para poner a prueba todo lo que he entrenado y demostrar que mi jiu-jitsu también es peligroso. Yo quiero mostrarle al mundo con esta pelea que las peleas de mujeres son muy emocionantes, que son increíbles de ver, que somos igual de técnicas disciplinadas y que vamos con todo. ¡Fuego con la izquierda! Tengo unas ganas inmensas de tener cuatro victorias al hilo. Siempre me han gustado los retos y este es el más grande reto al que me voy a enfrentar y para el que estoy lista y entrenado muchísimo.